Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidas Isabel, bienvenida, bienvenida Mercedes. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludos a todos. Las disputas entre padres separados sobre si vacunaron o no a los hijos contra la COVID-19 están llegando a los juzgados. Una jueza de Barcelona ya ha dictado la primera sentencia. Hablaremos hoy de nuevo sobre la necesidad de regular la conciliación en la profesión tras la denegación de la suspensión de un juicio en Madrid solicitada por una letrada que acababa de dar a luz. Acaba de abrirse la convocatoria de la edición de este año de los Premios Derechos Humanos que organiza la abogacía a través de su fundación. En esta ocasión, los galardones están dedicados a la defensa de la libertad de expresión. El Supremo ha aplicado por primera vez la ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. El alto tribunal ha eliminado la tutela de una persona con síndrome de diógenes pero manteniendo un apoyo asistencial en contra de su voluntad. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana. Otorgan el incremento del 10% por paternidad en la pensión de jubilación a una mujer cuyo hijo falleció tras el parto. Un bebé fallecido al nacer computa para el complemento de maternidad de la pensión como un hijo más. Así lo ha fallado un juez de Barcelona que aplica la perspectiva de género y da la razón a una jubilada en su disputa con la seguridad social. La presidenta de la abogacía entrega la memoria anual a autoridades jurídicas. Victoria Ortega visitó a la presidenta del Consejo de Estado, al defensor del pueblo y al presidente del Tribunal Constitucional. Fernando Rodríguez Santos Fildes, reelegido decano del Colegio de Abogados de León. El equipo de la Junta de Gobierno inicia un nuevo periodo al frente de la entidad. Regresan las conferencias de los lunes. La primera, los abogados frente a la regulación de protección de datos y la ciberseguridad. Será esta tarde a las cuatro y media. Puede seguirse online en formacionabogacía.es. Acaba de fallarse la primera sentencia por las disputas entre padres separados sobre si vacunar o no a sus hijos contra la COVID-19. Una jueza de Barcelona ha dado la razón a la madre, que era partidaria de inmunizar a sus hijos, algo a lo que el padre se oponía. El fallo avala la vacuna obligatoria como medida de salud pública necesaria y proporcional a un Estado democrático de derecho, y puede marcar el camino para el resto de demandas. La jueza del juzgado de primera instancia de Barcelona, Eva Tarés, ha considerado que lo más beneficioso para los dos hijos de 15 y 16 años es que sea la madre la que tome la decisión. En el caso del mayor de los hijos, será él quien tenga la última palabra. La letrada es partidaria, además, de que los centros educativos pidan el certificado de los alumnos por el bien de todos, por solidaridad con ellos y sus familias. Ana Boza, abogada. Las guarderías no tienen que aceptar porque está el derecho de educación, pero está por encima el de la salud pública. Tenemos que lograr esta inmunidad y tenemos que ir hacia adelante. El juzgado de lo social número 30 de Madrid denegó a una abogada la suspensión por maternidad de un juicio figado para el 15 de septiembre. El tribunal sostenía que este tipo de procedimientos no puede quedar suspendido sin EDIE e instaba a la abogada Mónica Gil Rodríguez, que dio a luz el pasado 2 de agosto, a acudir a los mecanismos legalmente previstos de sustitución entre letrados. Gil Rodríguez, indignada, contó su situación en las redes sociales. Al parecer, en marzo tenía que haberle contado a mi cliente mi embarazo por si no me quería contratar. La reunión del Colegio de Abogados de Madrid logró que el juzgado reconsiderara y que la víspera del señalamiento pospusiera para noviembre el juicio previsto para el día siguiente. Este tipo de situaciones, lejos de ser un caso aislado, están a la orden del día porque no están reguladas las causas de suspensiones de juicios. Victoria Espejel, directora de Defensa del Colegio de Abogados de Madrid. Los abogados y las abogadas tenemos hijos, padres, parejas, enfermedades, y parece que eso no existe. Entonces, como no está legalmente previsto como causa de suspensión, muchas de estas situaciones, bueno, pues depende de la sensibilidad de los titulares del órgano judicial al que nos dirijamos. No debería ser así. La regulación de las suspensiones por maternidad, paternidad y otras circunstancias personales es precisamente algo que lleva tiempo reivindicando el Consejo General de la Abogacía, que está actualmente negociando sobre este tema con el Ministerio de Justicia. Este tema se abordó también en las recientes jornadas de juntas de gobierno de los colegios de la abogacía en Bilbao. En la declaración final se urgía a aprobar las reformas legales para facilitar la conciliación personal y profesional. La defensa de la libertad de expresión será el tema de los XXIII Premios de Derechos Humanos que ha convocado el Consejo General de la Abogacía Española a través de su fundación. Se premiará a quienes han destacado especialmente en la defensa del derecho a expresar, difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin injerencias ilegítimas. La libertad de expresión es un derecho fundamental que recoge nuestra Constitución y que también está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ello, los premios quieren reconocer la lucha mediante acciones que despierten conciencias y faciliten el ejercicio de este derecho sin miedo a censuras o represalias. La presentación de candidaturas está abierta hasta el 15 de octubre a todas las personas relacionadas con el mundo del derecho o la abogacía y las instituciones o empresas públicas privadas. Tanto las bases como el formulario para presentar candidatos pueden encontrarse en abogacía.es. El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la ley que reforma la legislación y vil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su discapacidad jurídica y ha eliminado la tutela de una persona que padece el síndrome de Diógenes, pero manteniendo un apoyo existencial aún en contra de su voluntad. La Sala Primera del Alto Tribunal considera justificada la adopción de las medidas asistenciales, en tanto que están proporcionadas a las necesidades y respetan la máxima autonomía de la persona, porque el trastorno que provoca la situación de necesidad impide que esa persona tenga una conciencia clara de su situación. El Alto Tribunal considera que el trastorno de la personalidad que afecta al interesado incide directamente en el ejercicio de su capacidad jurídica y de sus relaciones sociales y pone en evidencia la necesidad de las medidas de apoyo asistenciales acordadas. Para Eva Ribó, coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad del Consejo General de la Abogacía, esta aplicación es adecuada. Esta sentencia constituye, por tanto, un precedente y una guía para la actividad judicial, dando pautas interpretativas de esta profunda reforma y de su aplicación práctica. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de Juan Carlos Gómez Villegas. Ha conseguido que el juzgado número uno de instancia e instrucción de Saldúcar de Barrameda obliga a unos padres divorciados a residir en la misma localidad que sus hijos si quieren mantener la custodia compartida. La sentencia explica que tras la separación la madre se fue a vivir a Conil y se llevó a sus hijos sin el consentimiento de su expareja e incluso les escolarizó en la nueva localidad. En beneficio de los menores, la jueza ha fijado un régimen en el que ambos padres estén con los niños y compartan las tareas propias de sus cuidados y educación, dejando claro que en todas las decisiones que tomen con respecto a los niños, ambos progenitores tendrán que estar informados y de acuerdo. Así obliga a la madre a residir en Saldúcar, por lo menos durante el tiempo que le corresponda la custodia compartida. En caso contrario, se fijaría una custodia a favor de uno de los progenitores. La sentencia ha sido recurrida por la madre, por lo que no es firme. Aún así, Gómez Villegas confía en que el recurso sea desestimado. Yo, sinceramente, creo que la audiencia va a mantener este criterio porque me parece un criterio bastante valiente el que se ha adoptado y creo que a la larga será bueno y provechoso y evitar que con los niños se puedan jugar. Enhorabuena, Juan Carlos Gómez, por esta sentencia en interés del menor. Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene. De verdad, sigo sin entender este trato a la mujer y cómo hay que a estas alturas justificar al cliente que está embarazada, que puede dar a la luz. Increíble. Bueno, Mercedes, Isabel, encantado de teneros por aquí. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias.